La cocina está aquí a la izquierda, por la puerta esa de la izquierda. Fíjate, desde aquí para cantar. Madre mía. Yo lo comparto con mi cocina y a mí me sobra la mitad de las sartenes, de los cazos. Lo primero que he pensado ha sido, madre mía, para limpiar esto después de un servicio. O sea... Los rivales de Raúl y Álvaro están claramente impresionados, tanto por el espacio como por la cocina de El Corral de los Bacos. Es el momento de comprobar si su comida está al mismo nivel. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas. Hoy os toca darme caña. Gracias. Gracias. ¿Cómo veis la primera impresión? La carta, la presentación, ¿va acorde con el entorno donde estamos? Es muy original, la presentación es muy original. A lío, a comer. ¿Qué os apetece? ¿Qué habéis visto? Pues yo quiero boletos. Venga, perfecto. ¿Son frescos o congelados? Congelados. ¿No está pasando temporada? Pero hoy no teníamos. Y de segundo... Cabrito. ¿Qué cabrito que eres? Yo voy a tomar canelones. Yo quería de primero chipirones. Yo voy a tomarme las alcachofas esas que dices que están ricas. Es como hablar con Dios casi. Y luego voy a comparar el cochinillo. Es diferente. Este es un cochinillo confitado a baja temperatura y luego lo terminamos. Lo conozco, no pasa nada. Y un chuletán. Perfecto. Y para ver, ¿vais a querer un vinito? ¿Os habéis con cerveza? Al momento, cerveza, sí. Si os agradezco una copita sobre la marcha... Luego, sí, sobre la marcha un vinito. Perfecto. Muy bien. Raúl es un brujo de esto. Está como pez en el agua, no tiene ningún problema. Marcha en cinco, Álvaro. Está ahí yo. ¡Suscríbete al canal!